Mica y Cholita Y regresa El brillo de la cumbia En Puebla ¿Por qué? Ráfaga Musical ¿Por qué? Por culpa de tu amor yo vivo así, así Borracho de amor Por culpa de tu amor yo sigo así, así Borracho de amor ¿Y cómo haré para olvidarte? Si te clavaste aquí en mi corazón Yo te recuerdo día y noche Te convertiste en mi amor Tú me juraste que me amabas También dijiste que era yo tu amor Pero fue todo una mentira Tú me cambiaste por otro Por eso un tequilita voy a tomarme Dos tequilitas voy a embriagarme Mi quecholita Voy a olvidarme de tu falso amor Un tequilita voy a tomarme Dos tequilitas voy a embriagarme Mi quecholita Voy a olvidarme de tu falso amor Para toda mi gente Por ritmo y sabor Un tequilita voy a tomarme Ráfaga Musical Por culpa de tu amor Yo vivo así, así Borracho de amor Por culpa de tu amor Yo sigo así, así Borracho de amor Tú me juraste que me amabas También dijiste que era yo tu amor Pero fue todo una mentira Pero fue todo una mentira Tú me cambiaste por otro Por eso un tequilita voy a tomarme Dos tequilitas voy a embriagarme Mi quecholita voy a olvidarme De tu falso amor Un tequilita voy a tomarme Dos tequilitas voy a embriagarme Mi quecholita voy a olvidarme De tu falso amor Trabajo de mi amor Cosa diamonds Desde ensay Conbons Dos tequilitas voy a tomarme Gracias.